Hola a todos, estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos con un nuevo video de Skywars y pues como verán es algo especiales pues estamos usando los shaders, estamos usando los shaders Zeus, como ven aquí tengo otros que son los Chocapeak y los Zildurs y bueno pues la verdad que se ve espectacular con estos shaders y pues decidí ponerlos ya que ahora que tengo el nuevo PC pues ya podemos hacer más cosas, muchas más cosas que antes. Así que bueno pues la verdad que me está corriendo el Minecraft completamente bien, como ven no tengo ningún problema de lag ni nada. Así que pues la verdad que está genial y bueno pues vamos a ver a intentar que nos salga una buena partidilla. Me la voy a jugar pero a jugar algo pero como se debe para no, intentando no morir, intentando ser un poco precavidos y así que bueno pues espero que les esté agradando la vista de estos hermosos shaders que la verdad que me encantan. ¡Lol! ¡Qué buena! 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 Le doy un punto a favor la verdad. Bueno como estarán viendo pues sí que tiene algunos fallos de estos se ve así como los píxeles extraño porque es los shaders que pues tienen algunos fallitos pero bueno eso no lo quita lo espectacular la verdad espero que no les moleste mucho así que bueno pues espero que este vídeo sea apoyado para más vídeos con con shaders si les gustó así que bueno pues vamos a ver a ver. Buena 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 adiós hasta la pista man así que bueno pues vamos a ver por aquí por acá por acá por acá por acá ya no sé vocalizar así que vamos a ir por acá bueno como ven se ve genial la verdad super creo que es muere buena 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 estás muerto niña tenemos ya espada de filo Voy a tirar algunas cositas ya que vi que tenían, creo que manzanas doradas por ahí No sé si las haya tirado, ya que, no, bueno, aquí las tenemos, tenemos las manzanitas Así que bueno, quedan siete guerreros ¡Lol! Qué nervios, sentí que ya me iba Bueno, el mouse me está dando algunos problemillas ya que se está descargando Ya que es inalámbrico y es de baterías Así que niga, vas a morir Buena, buena, buena GG, para ti Y vamos a ver si podemos matar a este de poder, ¿ok? Vamos a inflarlo con flechitas Buena, 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 buena Inflarlo un poquito Así que, ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿Que te mate? Ok, como quieras Una muerte a la orden Así que ¡Lol! Una muerte a la orden Un kill a la orden Señor 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 escapado ¿Cómo? Así te voy a poner Señor escapado Porque yo quiero Y bueno, pues como estarán viendo Pues creo que se acaba de campear Y ahora va a morir Por esconderse Adiós, adiós Buena, 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 buena Pero no mereces la victoria Amigo Así que pues vamos a ver Vamos a subir por aquí Espero que les esté gustando la partidilla Con estos shaders Que pues la verdad que a mi me encantaron Muchísimo Así que bueno, pues vamos a ver A pesar de los errores Algunos errores gráficos que tiene Pues me Me gustaron mucho Voy a ver cómo solucionar esos errores gráficos Que creo que No sé No sé qué se necesite Para solucionar esos pequeños errores gráficos Ahí está el Niga este Vamos a ver si lo podemos matar A pura flecha ¡Lol! Que lo matamos a pura flecha ¡Lol! Voy a intentar solucionarlos Para próximos videos con shaders Que tengan pues Mejor calidad ¡Lol! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Vive feliz Así que bueno pues Esa ha sido una partida con shaders Si Bokeh recibe el apoyo Bueno como ven está la lava Se ve genial Si recibe El apoyo necesario Por lo menos Unos 15 likes O bueno Si llegamos entre 13 a 15 likes En este video pues Subiré un video más de shaders Jugando Skywars O quizás otra modalidad No lo sé Ustedes me pueden decir Bueno pues Como verán Aquí están los Chocapic A ver si cargan Aquí están Estos Estos si que cuentan Con más errores gráficos Pero pues No sé No sé Cómo solucionarlos Si me podrían decir Cómo solucionarlos Pues sería genial Pero pues Vean Vean esto Así no se puede jugar What the fuck Y pues los otros Que son los de Sildurs Que son los que más estaba usando Que pues también se ven Súper espectaculares Que tienen un poco menos de errores gráficos Y como ven pues se ve Genial todo Así que bueno pues esto ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Comentar y suscribirse Para más videos con shaders Skywars Y de todo Así que hasta la próxima Adiós Chao Chao Chao